artistas famosos que no llenan conciertos que en este momento en este momento no han tenido su momento que no llenan con un momento es el caso del amigo print royce se ha guayado con el personaje de mortal komba de un lado exactamente tenemos el caso ya en el plano local si de nuestra querida amiga marcel piel morena ha tenido algunas presentaciones que no han no han tenido el apoyo del público masivo no difiero del tipo que ya los otros días estuvo en el jaragua se presentó en el jaragua no hace mucho y como le fue el honor de marcelio alguien de su familia tiene que librarlo porque ella cabía que hoy en la gallera de los ríos no entran por ejemplo internacional tenemos el caso paulina rubio no llena no sé si la república americana pero aquí es muy difícil que un artista famoso llene solo normalmente